Bienvenidos un día más a mi canal, continuamos donde nos habíamos quedado, a ver, voy a cotillar, inventario, tenemos un revólver, vale, dinero, vale, el grimorio, vale, perfecto, una carta, vale, son las cartas que hemos encontrado por ahí, puede ser, no, bueno, la carta supongo que es de Surmanda, no lo sé, quería verla, pero no puedo, el pasaporte, obviamente, vale, y esto lo hemos visto antes, no, vale, la ropa que llevamos, muy chulo, vale, perfecto, el diario, perfecto, vale, y el mapa, vamos a ver, va, pensión, tenemos aquí otra carta para leer, supongo, ¿no?, es una carta o no sé lo que es, a ver, vale, noticias, Lo resumo, básicamente, esperan que el gobernador que ha llegado se dirige a la multitud en los próximos días, ya está, resumido, listo, la siguiente cosa, vamos a ver qué nos dice este. Lo resumo, señor, es tu nombre, Grigori Efimovic Rasputin, ¿no?, es tu nombre, Grigori Efimovic Rasputin, ¿no? Y tú esperaste este pensamiento, Simpleton, en la literatura que se desvanece a personas enfermas y dice que puede hablar a Dios mismo, ya he dicho que te perdí. Sí, lo he escuchado, especialmente en Petersburgo, también he escuchado sobre las healings, incluso los casos sin esperanza, los inexplicables. ¿Y en qué crees? ¿Decile que crees en sus poderes milagrosos o que quieres verlo por ti mismo? A ver, la cosa es que... Lo siento, pero yo necesito ver para creer. Si me ayudas, me creeré todo. Y por favor, me creeré cuando digo que he probado todo menos de un milagro. Y sé el significado de esa palabra. Soy un thaumaturg. ¿De dónde vienes? ¿Le explicamos todo? Venga, va. Primero he aprendido de ti en París. Un trabajador de milagro carismático de Rusia. Incluso he escuchado de ti desde mis médicos. Desde el tiempo que llegué a Petersburgo, ya estabas ido. Yo he cruzado casi tres continentes, a través de Siberia, India y mitad de Europa. Pero si me preguntan sobre mi origen, yo soy de Polonia. ¿De qué Polonia? ¿El ruso, el alejo, el alejo, o el parte que pertenece a Austria? De Warsaw. ¿Tienes un nombre? Víctor Shulsky. En mi camino, ya he venido a personas que han mentido a mí sobre sus problemas, y luego han llamado a mi charlatan. Luego, otros llegaron a llegar. Con los pechfos y torches. Y... o huiré por mi vida. Y ahora dices que eres un vizardo de un país imaginario que nadie ha visto en un mapa en más de cientos de años. Ahorabuena mi amistad. No he tenido mi primer café todavía. Ahorabuena a ti. Y todavía estoy pidiendo ayuda. Prove a tu asamatura, y escucharé lo que tienes que decir. Eh... Hostia, la segunda respuesta. La primera, aceptar el desafío. Vale. Y es que la segunda dice, decirles que no estás en tu mejor momento. ¿Puede ser que si aceptamos el desafío como no estamos en nuestro mejor momento no va a salir bien? No sé, no sé, no sé. ¿Qué me gustaría hacer, señor? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you, to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Me ha hecho gracia porque ha dicho huele esto, ni que fuésemos un perro. Vale, un rosario viejo y desgastado con 30 nudos de lana. El fervor que emana de las cuentas impregnada la lana mejor que la grasa de los dedos fuertes de su dueño. El objeto palpita con una mezcla de éstasis azul melancólico, pasión morada y ferocidad grisácea. El tacto de las cuentas quema, pero también atrae. Vale, esencia revelada Rasputin. Vale, vamos a llevarlo a cabo, va. El deseo de Rasputin. Rasputin tiene una fe inquebrantable y una pasión que atrae a las gentes. Además es un hombre con un gran carisma, fuerte y fiero. Alguien fácil de seguir. Hay que andarse con cautela para no acabar siendo pasto de las llamas de su pasión. Las observaciones son información que adquieres al interactuar con gente y objetos. Las observaciones te ayudan a sacar conclusiones. Fuentes de conocimiento valiosas sobre el mundo y los sucesos que pueden ayudarte en diferentes situaciones. Vale, lo de la percepción ya lo sabíamos. Las esencias. Vale, en algunos objetos puedes encontrar la esencia de la personalidad de alguien. Puede manifestarse de una de estas tres formas. Desconocida, la ves por primera vez. Familiar, la has visto antes pero no sabes a quién pertenece. Certera. Sabes exactamente de quién es. Las esencias solo se revelarán una vez que superes la prueba de percepción con el objeto. What? Let's take a look around. ¿Qué prueba? Chasquida, chasquida. Me gusta. Vale. Estoy buscando algo por ahí. Vale. Ahí tenemos algo. ¿Quién hubiera pensado que hubiera tantas tablas de pasión? Creo que es de Rasputin. Un libro de oraciones muy ornamentado que contiene los retos del credo ortodoso ruso. Resuna con un tenue gemido de placer, con el tacto de la seda, con el aroma de los perfumes de la corte. Pero aquello que es suave y cálido se ve atravesado por las espinas de la inminente separación y el anhelo. Las pasiones de Rasputin. ¿Quién iba a decir que este sacerdote tendría tanta pasión? Su fachada de curandero oculta a un amante apasionado incapaz de resistirse a buscar los corazones de las mujeres y sus cuerpos. Puede que ese sea uno de sus métodos de curación. Interesante. Vale. Sigamos buscando. Vale. Tenemos otra cosa. No voy a hablar con él. Un bol sucio. Un bol sucio del que alguien ha comido estofado. Vale, vale, vale. Sigamos buscando cosas. Nada. Me lleva para allá, ¿no? Sí. Por aquí no hay nada. Vale. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Simplemente era eso. Pues vamos. Cuidado. No lo estaba viendo, loco. No lo estaba viendo. Cinta para el pelo. Un instrumento de penitencia que se usa para auto imponerse un castigo físico. Bien. Vale. Eh... Pues eran tres cosas y... Ya está. ¿Qué has aprendido, wizard? Bueno... Eres un desespero, hombre. Se permite cualquier nivel de tu personalidad, tu confianza y tus habilidades. No es una descubrimiento impresionante. No lo he terminado todavía. En Petersburgo te dejaste detrás una muy devotada y muy joven... Una señora esperando. Al menos una, mi amigo. Un saludo. Dime de nuevo. ¿Por qué estás buscando a mí? Me interesa lo primero, eh. Me interesa lo primero. Lo segundo es cotilleo. A few years ago, I attempted to catch a wild Salyuta, and that ended with me losing contact with my first Salyuta. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind... I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Una respuesta muy orgullosa. No solo le afectará el nivel de tu marca del orgullo. También lo alimentará más. Vale, le vamos a decir eso. Que podemos... Eh, dispuesto a suplicar, ¿no? Vamos a decir que le podemos pagar más, ¿no? A veces sí, pues yo qué sé. El hombre dice, hostia. No sé. Vamos a probar. El dinero dicen que lo mueve todo, ¿no? Pues a ver. ¡Cabar! Focus-on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where? Where am I? Rasputin! No hay nadie aquí. Necesito salir de aquí. ¿Qué es el sonido? ¿Los huesos? No hay nadie. ¿Qué es el sonido? No hay nadie. No hay nadie. Si te lo haces, no hay nadie. No hay nadie. ¿Qué es el que no se ve? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se ve? El problema se ve tus visiones. Siempre se ve. La orgullosa de la orgullosa y la sensación de superioridad. Debo haber obtenido eso de ti, padre. Estás perdido, idiota. Estás siempre perdido. Estás perdido contra ti mismo. No puedes ver, pero puedes al menos ver. Tú eres malo, malo y malo. ¿Me escuchas? ¿No? ¿No? Puedo ver, padre, claramente. ¿Vas a estar llorando allí mucho más tiempo? Quiero saltar. ¿Dónde está Rasputin? En el cemeterio. Haciendo los espíritus malos y dando la gente el confort. ¿Estás bien? Sí, sí, absolutamente. Quiero saltar. Solo voy a salir. Quería barrer hace dos horas, pero... ¿No? Es muy bueno vernos de nuevo. Quiero saltar. ¿Qué borde la mujer? Tiene razón, estamos ahí estorbando. Encuentra la persona que porta la marca y busca... Uh... Ya, pero... Hay que salir de aquí porque aquí no estará. Obviamente está en el pueblo. Debes a saber dónde está, ¿no? Las misiones tienen objetos múltiples. Puedes cambiar libremente el objetivo que quieras seguir. Después de hacerlo, el objetivo te muestra el camino a seguir. A veces dicho camino... Vale, vale. Había entendido otra cosa. Vale, vale, vale. O sea, le puedo dar aquí para un camino u otro. Vale. Perfecto. Ya. Me voy por aquí mejor. ¿Por qué tenemos esto aquí? A ver... ¿Qué? Eso no es tuyo. No lo toques. Todos estos nuevos venidos causan más problemas. ¡Hostia puta! Pobre hombre, ¿no? Manzana caída. Una manzana estropeada de un color rojo intenso. ¿Ves? No estaba temblando. Se le cayó un cesto de frutas y se dejó esto atrás. Bueno, esta atrás. ¿Ves? Vesna ha dejado su singular esencia en la fruta. Se asemeja a un corazón preso del pánico y a una garganta apretada en dolor. Un bocado de esta manzana se abría a puro miedo. Vale. ¿Tendrá algo que ver con lo que hay dentro? ¿Que no sabíamos de quién era? Ni idea. ¿Por qué ahora? A ver... Vale, me está llevando por aquí. Sí o sí. Vale. Interesante, eh. Cochero. Perdóname. Tengo que ir a la cemetería local. ¿Puedes darme un desastre? Solo he vuelto de la oficina esta mañana. No voy a volver a volver. Volviendo a la cemetería. No es como si alguien allí saliera. Y mira. Mi hueso es más muerto que vivo. Que puedo usar mis poderes para hacerle... Vale, de igual, déjalo. Algo se te escapa. Sigue buscando. Sí, eso. Vale. No, no puedo, no puedo. O sea, ¿tengo que marcharme? A ver... Voy a volver. Ah, vale, 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 vale. Algo se me escapa entonces. Manipulación. Hostia, puedes manipular a otras personas. Primero tienes que conocer sus secretos. Puedes descubrirlos sacando conclusiones. Si la manipulación está disponible, el icono de interacción del personaje cambiará. Y Upir aparecerá al lado del personaje. Increíble. Vale, por aquí podemos ir a algún lado. Podemos ver algo por aquí o... Vale, vamos a volver atrás, eh. Vamos a seguir... Nuestra marca. Que algo se me escapa en teoría, ¿no? Pues no sé, porque me mando otra vez para atrás. A ver, no he leído esto. A lo mejor podría ser eso. A ver... No, esto no tiene nada que ver. No. Digo yo, que no tiene nada que ver. Voy a echar un ojo por aquí, eh. A ver qué encuentro. Tu, 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 tu... Sí, aquí hay algo. Algo o alguien ha estrangulado a este ganso. Del cuello retorcido del ganso fluye la ira y la pasión de la persona que lo estranguló. La oleada de emociones no lleva consigo el deseo por la carne o las plumas del ave. Solo el amargo sabor de la envidia y el deseo de que todas las propiedades de... Vale, se vayan a la mierda. Pues bien. Ah, tenemos un punto a todo esto. Es verdad, tenemos un punto, loco. Tenemos un punto. Tengo un punto y no sé dónde meterlo. Tengo un punto y no sé dónde meterlo. La verdad. Vamos a meterlo aquí, ¿no? A ver. Ok, aumente la concentración en tres. Mejora disponible. Vale. Y esto se lo voy a aplicar a... ¿Se lo voy a aplicar a esto? Sí. Reduce la concentración. Aumenta la concentración en tres. Supongo que lo puedo aplicar ahí, ¿no? Lo puedo meter a otro lado, a ver. Lo puedo quitar incluso de ahí y ponerlo aquí. Causa daño. Aumente la concentración en tres. Sacudida. Ataque potente. Vale. No sé. Lo voy a dejar así, ¿no? Podemos hablar con la anciana. Vale. Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much. And he wanted to come see you himself. He was first the judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir. This liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him, too. Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Where is the justice here? It's all on. Oh! Do you find so an illness that I'm not trying to commit a while? True! Well. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman. Sal en la puerta Se dice que la sal en la puerta Protege a los habitantes de la casa De los visitantes no deseados Y otras desgracias Viendo que hay que saber Antes de hablar con la gente Vamos a cotillar un poco Soso Querido hijo Me destrozas el corazón Tanto mal te causo algo para que escribas esas cosas Que renuncias a tu herencia A tus tierras y a tu sangre Nunca dije ni una palabra cuando te negaste a trabajar en el campo con nosotros Ni cuando te fuiste a estudiar a Tiflis ¿Y ahora nos llamas estúpidos? ¿Retrogrados? Tiene problemas con su hijo Sí Tiene problemas con su hijo Aquí que podemos leer Diario de un sacerdote Hola Perdona No lo he leído pero lo podéis leer en pantalla Vale Para irse el vídeo si no os importa Y lo podéis echar en un ojo Yo lo he leído por encima Hostia Hostia No puedo Me falta información Hostia Me falta información Y no sé lo que me falta Tengo que seguir mirando por la ciudad Me gusta el rollo este Vale A lo mejor hablando con la gente Si puedo hablar con alguien obviamente Porque no lo sé Estoy notando algo raro aquí Sí Sí Yo también lo he visto Sí Ahora vamos ahí Déjame echar un ojo para que fuera No hay nada interesante Uy Ahí sí Qué mal rollo Trozos de plato Trozos de un plato de cerámica azul roto En los trozos de cerámica resuenan la ira y la frustración La disputa surgió de golpe Causando un torrente de quejas e insultos Su olor dulce y penetrante aturdió los sentidos E incitó a gritar A señalar los fallos ajenos y a hacer daño El arrebato duró hasta que los implicados se quedaron sin aliento Besna Está interesante la cosa, sí Aquí tenemos otra cosa más Mango de hacha dañado Un mango de hacha dañado La esencia que hay en él no pertenece a Besna Me estoy dando cuenta que hay que subir los puntos Si queremos averiguar más cosas El mango tiene a su alrededor matas repletas de espinas Procedentes de las palabras hirientes Pero también hay pétalos de rosa Procedentes de las palabras cálidas y amables Traicionan al amor de alguien que no le tiene miedo a las espinas Un amor complicado pero en el que la violencia no tiene lugar Conclusión Peleas domésticas En esta casa vive una pareja que no se callan las cosas Discuten de forma violenta y a gritos hasta que se quedan sin aliento Pero pese a todo, continúan juntos Impresionante Vale, y aquí tenemos esto Una caja de madera con detalles tallados a mano y pintada con esmero No se sabe de quién es Quiero hablar, ma'am Uh, que vamos a hablar Esto me mola a mí Vamos a hablar, vamos a hablar Ajustar mejoras, perdona Ah, pues si quiero cambiar algo Hostia, que guapo Vale, 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 vale Empezamos la pelea Sí, la empezamos Ataques potentes de concentración Con el fin de lanzar un ataque potente contra un enemigo Debes acabar con toda su concentración Para que así entren en estado de colapso Los ataques potentes son mucho más poderosos que otros habilidades Vale Y hacen que la pelea termine antes Perfecto La habilidad de distracción Para que pone desviación Vale ¿Y ahora qué? Hostia Hostia, que voy a pegar él Hostia Venga, vale A ver qué pasa Oportunidad de usar un ataque potente Del enemigo ha perdido toda su concentración Y ahora está en estado de colapso Es una gran oportunidad para lanzar un ataque potente Vale ¿Qué pasa? Qué guapada Me encanta Me encanta Me encanta Habitantes del pueblo Si pensar interfiere con sus acciones No le hacen mucho caso al pensamiento Los lugareños son impetuosos De poco temperamento Y están deseando pelearse por cualquier cosa Por estúpida que sea Algo no marcha bien por aquí Ya, ya También lo he notado yo La verdad He notado que algo no No marcha No marcha No, falta algo Falta algo aquí Vale Vamos a darle aquí ¿No? Ok Ah, bueno Es verdad que creo que me está señalando Para este acto Puede ser que sea para este acto Puede ser Puede ser Puede ser que yo soy bobo Y esto es para esto Quiero hablar Necesitaba subirla así a sí Vale Se han quedado un poco De aquella manera ¿No? Vamos a ver si ahora me abre la puerta Por favor Eh, otro intento Venga Otro intento más A ver si pasa algo Nada Sigue diciendo lo mismo que antes Pensé que a lo mejor podía cambiar un poco algo Vale Fijaros en el mapa que no me he dado cuenta Fijaros en esto Interesante Voy a tener que ir hasta ahí Yo creo que sí Jeje Bueno, pero voy a dejar ya en play Porque se está largando demasiado Continuaremos el próximo día Seguramente aún en play más Porque Me quedo en curiosidad De ver más el juego Sinceramente Sí Me quedo en curiosidad Y creo que este es el cochero ¿No? Sí, creo que sí A ver ¿Hay algo por aquí? ¿Que me deje? No Por aquí no hay nada Vale Bueno, lo dicho Si os ha gustado ya sabéis Dejar un like Compartir Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse